¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya, pero ya, por favor! ¡Mis cosas! ¡Nos quería matar! ¡Grandísimo estúpido! ¡Nos quería matar! ¡Es para lo que quería! A ver, señora, perdón, no fue mi culpa. Diga que frené a tiempo, ¿sí? Por supuesto que fue su culpa. Si quiere atropellarnos, hágalo. ¡Ángalo, ándele! ¡Mire, puede hacerlo! ¡Atropellenos! Señora, señora, por favor, no es necesario. ¡Levántese! ¡Levántese, señora, por favor! ¿Cómo haces eso? ¡Transgresor de la ley! ¡Aquí, por favor, tía! ¡No me llames, tía! ¿Cómo quieres que me calme? Si este responsable casi me mata. A ver, a ver, señora, por favor, no se desquite con ella. Sí, ensáñense conmigo, aquí estoy. Es más, no les ayudo, ya, no pasó nada. ¡No, querés, no quiera componerle! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Venga, por favor! Te conozco. No, no creo. Sí, claro. Por aquí, por favor, por aquí. No, 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 no. ¡Ay, por favor, no quieras verse ahora el simpático! Tía, solamente está siendo amable, por favor, no le pegue. No le des por su lado. Imagínate si así maneja como va a ser en la vida real. Vámonos, por favor. Recoge las cosas. Sí, sí, ya voy, ya voy. Señora, si algo se dañó, yo lo pago, ¿sí? Sí, claro, le voy a dar mi dirección. ¿Para qué? Para que se aproveche de mí. ¿De qué me vio cara? ¿De qué? Ya, no. Por favor, ya, déjenos. ¡Vámonos! Señora, ¿estás bien? Camínale. Eso pasa por tu culpa, porque nunca te fijas. Ni siquiera te das cuenta por dónde vas. Ve nada más, casi nos atropellan. Pero... Tiene mi crucifijo. ¿Aurora? Tengo que hablar con ella. Lola, obedéceme. Lola, que párese. Señora, disculpe, pero no fue mi culpa. Agradezca que pude frenar. Ay, sí, muchas gracias. De todas maneras, si todavía quiere atropellarnos, ¿por qué no se sube y lo intenta de nuevo? A ver, súbase al carro e intenta atropellarnos de una vez. No pierda más tiempo. Tía, calma ya. No me calmo nada, Lola. ¿No ves que ese degenerado casi nos mata? Y no me digas, tía, te lo he dicho un millón de veces, cretina. Señora, si quiere ensañarse con alguien, hágalo conmigo, pero no insulte a la jovencita que no tiene nada que ver. Déjeme ayudarla con el... No se atreve a tocar nada, nadie se lo ha pedido, imbécil. Lo hago porque quiero. Más imbécil será usted. Bueno, está bien. No puedo olvidar el tono de tu voz, me extendió la mano, necesitábamos... Nosotros nos conocemos, ¿no es cierto? No, no lo creo. Nos conocemos, nunca olvido una cara. Usted es más idiota de lo que yo pensé. ¿Y tú qué le miras, babosa? Recoge las cajas rapidito a ver si nos largamos de una vez de aquí. ¿Ya? Si he estropeado algo, yo lo puedo... reponer. Muchas gracias, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no mejor se va y nos deja en paz? Móntese en ese monstruo que maneja y se va de mi vista que no lo quiero ver más. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós, adiós. A ver. Y hazte todas las compras. ¿A dónde he visto a esa chica? No lo recuerdo, pero lo voy a ver. ¿A dóndeOS? Adiós. Sí, señor. No, no.